Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la finalización de un pleno extraordinario que se ha realizado para aprobar la solicitud de un préstamo nuevo para pago a proveedores. Como bien está claro, desde el Grupo Municipal Adelante Nerva Izquierda Unidad no hemos apostado por ello. Tenemos nuestras razones, que no son nuevas, porque ya es la tercera vez que se solicita un préstamo, que este equipo de Gobierno solicita un préstamo. Y la verdad es que lo mismo que en ocasiones anteriores, en esta hemos vuelto a votar en contra. Aparte de la razón más evidente, es que la deuda que tiene ahora mismo el ayuntamiento, que es bastante grande, no se va a eliminar generando otra deuda, porque eso es imposible, eso es inviable. Entonces, ante ese argumento y después también contemplando lo que son las medidas que aparecen en el plan de ajuste, pues nos vemos obligados a votar en contra. Y digo esto, lo del plan de ajuste, porque en el apartado de ingresos, que son con los que cuentan para poder realizar el pago de las amortizaciones anuales para todos los préstamos, es decir, en teoría, para tres préstamos, que es lo que llevamos ya solicitando esta legislatura, pues en una de las medidas contempla lo que es la continuidad del canon del vertedero. Por tanto, un canon que es tanto ordinario como extraordinario, pero el extraordinario surge a raíz de un convenio del 2017 en el que se cuenta con la facturación que va a realizar esa empresa. Por tanto, se sigue apostando por una actividad, por una continuidad de la actividad de la empresa hasta mínimo 2034. Ante ese panorama, nosotros nos vemos obligados porque Izquierda Unida apuesta por un cierre rotundo, inmediato de lo que son las instalaciones y, por tanto, no podemos permitir lo que es la continuidad de ese vertedero. Entonces, aparte de esto, además también comentar que hay otra medida en cuanto al capítulo 6 de ingresos, en la que se refleja ventas en las naciones de patrimonio municipal por un valor de un importe de 50.000 euros anuales hasta el 2034. Vemos que es una medida un tanto fuera de lógica porque es que contemplar previsiones de 50.000 euros, de ventas de 50.000 euros, pues vemos que el ayuntamiento no tiene posibilidades de abarcar superficies de terreno. Lo que es también ventas de inmuebles es algo que no cabe dentro de posibilidades reales. Por lo tanto, eso es algo que hemos venido a detallar. Pero, mayormente, nosotros lo que vemos ante esta situación es que, por un lado, no se puede seguir sumando préstamo tras préstamo, que en el 2022 vamos a sumar ya la indigente cantidad de 10 millones de euros que se le deben a bancos, solo a bancos. Y el día de mañana, cuando haya que pagar lo que es la amortización anual, que puede rondar en el 2024, en el 2025, en el 2026 o el 2027, porque es que van ahí entre cantidades de 1.400.000 euros, cómo va a resultar la vida en este ayuntamiento. Va a ser asfixiante a corto y a largo plazo. Por tanto, como ustedes verán, no se puede seguir viviendo sin saber gestionar, sin ofrecer garantías de continuidad y, por lo tanto, ante un panorama como el que nos están planteando, que simplemente es hipotecar constantemente y hacia adelante lo que es la vida de este ayuntamiento, pero la vida también de todos sus ciudadanos. Y nada, simplemente agradeceros vuestra atención. Buenos días. Buenos días. Acaba de finalizar un nuevo pleno de este ayuntamiento en el cual el equipo de gobierno socialista ha pedido otro nuevo préstamo. Otro nuevo préstamo para pagarle a los proveedores. Otro nuevo préstamo que convierte la deuda de este ayuntamiento, la deuda con los bancos, ya en 10 millones de euros. Algo totalmente inviable para un ayuntamiento de 5.000 habitantes. Algo que demuestra la pésima gestión que día a día se hace en el ayuntamiento de Nerva. Algo que nos ha convertido en el pueblo de Andalucía que más tarda en pagar a los proveedores. Tres años y medio de media. Desgraciadamente, por esas cosas, destacamos económicamente en nuestra comunidad autónoma, por ser el ayuntamiento que peor paga a los proveedores. El Partido Popular, evidentemente, ha votado en contra. Ha votado en contra porque no podemos estar continuamente pidiendo préstamos. Un equipo de gobierno tiene que destacar por su gestión y tiene que hacer una gestión acorde a los ingresos que genera ese ayuntamiento. Lo que no podemos es caer en un despilfarro continuo y estar pidiendo préstamos continuamente, porque va a llegar el momento que esto va a ser totalmente inviable, si no lo echa. El ayuntamiento de Nerva, evidentemente, presenta un plan de ajuste al Ministerio para poder solicitar este préstamo en el cual, una vez más, se acoge a los ingresos del vertedero. Ese vertedero que, según el alcalde, dice ahora que no lo quiere, pero que, evidentemente, cuando él le presenta la documentación al Ministerio, en ese plan de ajuste queda muy claro que él se ciñe, que él se agarra a los ingresos que va a generar el vertedero durante los próximos diez años. Una vez más le hemos vuelto a preguntar cómo es posible que él ahora diga que no quiere el vertedero, aunque lo haya defendido durante más de veinticinco años, evidentemente, porque todos sabemos cuál es la trayectoria de él y de su equipo de Gobierno, y que en la documentación que manda a Madrid al Ministerio aparezca el vertedero como una de las fuentes de ingreso de este ayuntamiento. Pero es que no es solo eso. Además de esto, él va diciendo por ahí que el vertedero no paga. Hoy mismo, cuando ya se lo hemos preguntado varias veces, habla de una deuda del vertedero de 700.000 euros con este ayuntamiento, pero ya en plenos anteriores le hemos preguntado que cuándo va a denunciar al vertedero. Porque si evidentemente el vertedero no está pagando, como él dice, tendrá que denunciar. O no se denuncia nunca. Porque si no se denuncia nunca, evidentemente, lo único que se está demostrando es que hay un complot, que es lo que van a pensar los vecinos, que hay un complot entre el vertedero y este ayuntamiento. Y que todo el número, el espectáculo de circo que está realizando el alcalde ahora con el vertedero, evidentemente que es una pantomima más para engañar a los vecinos. Esto es lo que nos ha llevado muchos años de pésima gestión en este ayuntamiento. Muchos años de gestiones nefastas de alcaldes que de lo único que se han preocupado es mantener este sistema podrido, que no hay por dónde cogerlo. Un sistema que uno de los pocos objetivos que tiene es mantener un vertedero de tóxicos y peligrosos a 700 metros de nuestro pueblo. Porque evidentemente tienen órdenes de arriba para mantenerlo. Y un sistema que en ningún momento se ha preocupado por los vecinos y vecinas de Nerva. Vecinos y vecinas a los que fría impuestos nos convierten en uno de los ayuntamientos que paga más impuestos de toda Andalucía. Y que desgraciadamente en los próximos años van a seguir subiendo los impuestos. Porque lo que no es normal es que un ayuntamiento de cuatro millones de euros de presupuesto vaya a tener que pagar préstamos al año por importe de aproximadamente un millón y medio de euros. No es normal, evidentemente. Por lo tanto, lo único que va a pasar es que van a seguir subiendo los impuestos. Y a eso es lo que nos está llevando la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno. Bueno, desgraciadamente está la realidad del ayuntamiento de Nerva. Un ayuntamiento endeudado totalmente, un ayuntamiento prácticamente en quiebra y un ayuntamiento que fríe a impuestos a sus vecinos. Gracias. Bueno, pues buenos días. Y después del pleno extraordinario que hemos tenido, como portavoz del Grupo Socialista quisiera hacer un pequeño repaso a lo que ha sucedido hoy aquí. Bueno, primero que nada, explicar a los ciudadanos y ciudadanas que el plan extraordinario de hoy era para aprobar un plan de ajuste y dejar claro ese aspecto. Un plan de ajuste, que no era para nada un préstamo, como ha querido asegurar el portavoz del Partido Popular. No es un préstamo y, por tanto, no suma impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Ha querido mostrar algo catastrófico, una postura negativa por parte de este equipo de Gobierno. Ha intentado totalmente mostrar a la ciudadanía que somos incompetentes y, bueno, cualquier tipo de calificativo que ustedes puedan imaginar. Y en este caso quiero decir que para nada ha sido así. Ha sido una decisión tomada desde la responsabilidad y, como equipo de Gobierno que somos, concienzudamente y con un gran estudio por detrás. No ha sido una toma de decisión a la ligera. Insisto que no es un préstamo. Al contrario, nos oxigena las arcas municipales. Supone un respiro para nosotros y para toda la población. Por lo tanto, quiero dejar claro eso en primer lugar. También tengo que incidir en que no viene acompañada de una subida de impuestos. O sea, esto no va a costar a la ciudadanía. Nosotros lo que hemos hecho es acogernos a la posibilidad de pagar a los proveedores. No era obligatorio el hacer este pleno, pero nosotros lo hemos creído conveniente. Y, como responsables que somos, así lo hemos hecho, para que todo el mundo sea conocedor y aquí no haya, como se suele decir coloquialmente, ni trampa ni cartón. También quiero decir que, vinculado al plan de ajuste, ha salido el tema del vertedero, ya que en ese plan de ajuste hay que hablar de las entradas económicas que percibe el ayuntamiento. Y quiero dejar claro también varias posturas. El hecho de que vaya incluido en este plan de ajuste el dinero del vertedero no es otra cosa que reclamar lo que es nuestro. El vertedero, por un acuerdo que hubo en su día, debe de pagar al ayuntamiento de Nerva por estar esas instalaciones ahí. Y, aunque el ayuntamiento y este equipo de Gobierno demanden el cierre, creo que no debemos renunciar a lo que es nuestro, porque en este momento está ahí. Y los que estamos luchando y dejando clara la postura somos nosotros, el Partido Socialista, que está diciendo que hay que cerrar el vertedero. Por lo tanto, queremos dejar claro que no tenemos dudas de ese cierre. Sí queremos el cierre del vertedero. Que no confunda el Partido Popular a la ciudadanía con este tipo de mensajes, porque también quiero hacerles recordar que durante mucho tiempo se han llevado dándose golpes de pecho que quieren el cierre del vertedero. Y ahora, cuando hemos salido a la calle y cuando estamos dando a conocer a grito y desde toda la punta de vista legal, los que no están son ellos. Entonces, eso que dice que estamos haciendo un complot, perdonen, el complot creo que lo tiene él con los que gobiernan en este momento la Junta de Andalucía. Entonces, que no olvide que es él el que ha dado un paso para atrás, que no está haciéndose eco ni de la ciudadanía, ni del asociacionismo, ni de la plataforma existente, ni la comisión que se ha creado. Por lo tanto, señores, incido e insisto que el plan de ajuste recoge el cobro del canon del vertedero, porque así se llegó. Tenemos una instalación que debe de abonar un dinero a las arcas municipales y seríamos tontos si encima que lo tenemos renunciamos a él. Y eso no significa que esté hasta el 2034. Si estamos pidiendo el cierre ya y estamos hablando con los consejeros para que pongan una fecha de cierre, que incido, son desde el Partido Popular junto con Ciudadanos, por favor, que pongan cierre, pero que no vuelquen ahora un plan de ajuste al vertedero, porque es injusto. Y también quiero decir que le recuerdo a los señores y señoras del PP que la asistencia a pleno es un derecho. O sea, la democracia no está en que el pleno se ponga por la mañana o por la tarde. La democracia está en que es un derecho el asistir a los plenos. Entonces, no confunda tampoco a la población de que el equipo de gobierno, porque somos funcionarios algunos o porque están liberados otros. No, perdone. Sea el trabajo que sea, la asistencia a los plenos es un derecho y ha costado mucho que se permita. Por lo tanto, su ausencia, ustedes sabrán por qué es. Y la no asistencia a plenos, ustedes sabrán cuál es. Porque creo que solamente asisten a los plenos cuando tienen que hacer una obra de teatro para que un poco purguen la culpa de cómo están gestionando el tema del vertedero, entre otros. Así que nosotros somos los que gobernamos en este momento. Estamos intentando oxigenar las arcas. Estamos intentando que el municipio de Nerva venga arriba y poco a poco creo que lo estamos logrando, aunque al señor y todo el equipo del PP muestren aquí lo contrario. Muchas gracias y hasta luego.